Bocas como tú se ven Ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras, ven, hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas de eso, qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pediría perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te interesar, tú eras mi religión Y es que no sé qué me pasa, debes ser escorpión O tal vez sagitario, no lo sé, pero a diario Pienso en ella día y noche, vale madre El horario no sale de mi mente Y es que es tan diferente Anda, véndome un besito para ver qué se siente Un poquito de ti, por un chingo de mí Tú me traes bien, pendejo, desde que yo te vi No me dejes de sin, hay que salir al fin Que ya te vi con ropa, ahora quiero verte sin Y es que si tú me engañaras, te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te interesar, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Y tengo ganas de que me lo quité Ese culo tuyo con nadie compité Los rockstar puede que me quite Cuando a ti la ropa te quite Es que de mamón a mandilón pasé No ocupaste magia, pero me hechicé Todas las que me tiraban rechacé Tú me lo pediste, pero ya lo hice Como tú sabes, ay, qué fácil me culé Si tú me dijeras, ven, hasta el fin del mundo voy Baby, ni botas, ya sé, qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Y es que yo a ti te interesar, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debe ser escorpión Una hora que te interesar, yo no lo sé, pero a diario Pienso en ella día y noche, vale madre el horario Así, vale madre el horario Junto en ella día y noche, analogy, câmb draws a ti Xen a Dios, además, cámbres al corazón Régida